Onda Cero, Alcázar de San Juan, entregaba los premios Corazón de la Mancha en su 31 edición. Este año la ceremonia se celebraba en el Hotel Intour Inteliera Irén, con la asistencia de representantes del tejido social, empresarial y político de la provincia y la región. Entre ellos, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, así como la alcaldesa, Rosa Melchor, premiada en esta edición. En total han sido 12 los galardones entregados en esta nueva gala, que, como explicaba Javier Ruiz, reconocen el trabajo, los logros y el esfuerzo de personas y entidades en el ámbito comarcal. 40 años en Alcázar, el año que viene celebramos los 90 en Ciudad Real, que veo por aquí a Rosa, exalcaldesa, 90 años en Ciudad Real Capital, celebraremos, ya os diremos cómo, dónde y de qué manera. Dos, equipo, la radio sin equipo no se entiende, están las figuras, están las estrellas, por supuesto, que, en fin, yo creo que tenemos el mejor elenco ahora mismo en la radio, hoy ha salido el EGM, luego Marce dirá alguna cosita, seguimos ahí creciendo y en el centro de la ola y, de verdad, creo que el equipo que me ha tocado, no sé si dirigido, yo no mando ni a mi casa, coordinar es el mejor equipo con diferencia en la radio. Porque nuestra radio presume y va a seguir presumiendo de trabajar por la cercanía, por introducirnos en las ciudades, en los pueblos, por hacernos presentes cada día en vuestras vidas, en vuestros hogares, en vuestros negocios. Rosa Melchor recibía el Premio Turismo Corazón de la Mancha por su influencia en el ámbito turístico, tanto a nivel nacional como europeo, como señalaba recientemente la revista Forbes. Melchor recibía el premio, decía, que por el trabajo de todo un equipo y con mucha ilusión, por ser el premio que es. De estos 31 años de gala de Premios Corazón de la Mancha, pues estoy segura que he venido a más de la mitad. Lo he hecho en algunas ocasiones como diputada regional, como concejala, en las nueve últimas ediciones como alcaldesa, y se ha reconocido, porque es de bien nacido, se ha agradecido, y se ha reconocido mucha tarea del ayuntamiento en todos estos años. Pero nunca lo había hecho como premiada. Entonces, es una situación un poco anómala, pero desde luego muy, muy especial. Además, este año está siendo para mí, yo diría que estoy en racha, si me permitís la expresión coloquial, cuando en enero me incluyeron en esa lista con las 30 mujeres más influyentes en turismo de toda España, en la revista Forbes, ya fue para mí una gratísima sorpresa. Hace apenas tres semanas pude recoger en Madrid un premio de la Fundación de Empresas Fotovoltaicas por la apuesta decidida por la industria medioambiental y sostenible y no contaminante en nuestra localidad. Otro de los políticos reconocidos ha sido el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, con el premio Institución Luz Verde, por su apoyo a los municipios más pequeños y por el plan de abastecimiento y optimización del uso del agua en poblaciones. Se refería al gran peso que tienen las diputaciones en los pequeños municipios. Ya en serio todos sabemos por qué el premio que a mí se me da, lógicamente, es el premio a la institución. Yo no tengo otro mérito que el de representar a una institución que tiene una grandísima credibilidad. Y quiero ponerlo hoy en valor porque si algo he aprendido en este año al frente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que lógicamente ha sido muy intenso, en donde ha habido muchísimo trabajo, en donde de alguna manera hemos intentado seguir trabajando y ayudando a nuestros pueblos, aquí representado por muchos alcaldes y alcaldesas a los que aquí veo y también, lógicamente, portavoces de otros ayuntamientos, si algo he aprendido es la enorme credibilidad que tiene una institución como la Diputación Provincial de Ciudad Real. Como compromiso inmenso y vertebrador con una información comprometida y veraz, calificaba a la portavoz del Gobierno regional el trabajo realizado por Onda Acero en sus emisoras locales, provinciales y regionales, en cierto modo alejadas del ruido de los medios nacionales en tiempos de polarización. Donde la amenaza de la desinformación ya no es una amenaza, sino ya a veces es una realidad, pues creo que todos tenemos la responsabilidad de frenar, de poner el freno de combatir esta desinformación que desde luego ataca los pilares de la democracia. Onda Acero entregaba un total de 12 galardones, además de los premios para la alcaldesa y el presidente de la Diputación, el premio trayectoria profesional fue para Bernardo Samper, el de toda una vida para Mari Monreal, Pedro José Alcolea recibía el de investigación y Dani Fernández el de trayectoria artística. Asimismo, se reconocía la gerencia de atención integrada de Alcázar a Lucas Alcedo, con el premio sociosanitario, a la agrupación musical El Perdón, con el de proyección artística, al grupo Pedro del San, con el de restauración, el de Uterpe iría para Arte entre gigantes, el Bicentenario para la Policía Nacional y el de Notoriedad en los medios para Global Caja.